Sí, ha sido un partido muy disputado, como bien has dicho. Hemos estado trabajando muy duro durante estos dos días y hemos tenido esa mala suerte del gol de Priscila, donde después de tanto trabajo, pues quieras que no, el equipo se viene abajo después de muchas ocasiones que hemos tenido y paso a factura un poquillo. Sí, siempre hemos pasado mismo, ¿no? En los últimos minutos tenemos esa mala suerte de que nos marquen y quieras que no, pues encima con todo el trabajo que estábamos haciendo, las ocasiones y todas esas cosas, pues quieras que no te vas mal. ¿La relación, no? Sí, este domingo intentaremos dar lo mejor, que como bien has dicho es de copa, pero por lo menos quitarnos ya esta mala racha de no poder sumar. Hoy, si te digo la verdad, no veo solución, porque hemos trabajado todas, hemos tenido ocasiones, hoy no te puedo decir yo en que hay que mejorar. Seguir trabajando es lo único que podemos hacer y ya está. Sí, ha visto partidos en los que no hemos merecido más, pero así es el fútbol, como que te lo da, te lo quita y yo creo que ya es hora de que nos dé algo.